Hogares Veraca es una fundación, es Salku, donde asistimos a gente que tiene problemas, adicciones, vulnerabilidad, casos de calle, adicciones, que están en la cárcel, es delincuente, donde los llevamos a salir adelante, donde viven con nosotros. Ya acá en la provincia tenemos siete hogares, de hombres y de mujeres, uno de mamá con niños, y donde con una familia y oportunidad de cambio lo estamos ayudando a esa gente que... O sea que serían casas de particulares ofrecidas para lo que es este tipo de tratamiento de adicciones. Sí, por ejemplo, en mi casa vivo con trece chicos, más mi familia somos veinte. Trece, por ejemplo, el más chico tiene 16 y el más grande tiene 60. Gente, bueno, y damos charlas de prevención de adicciones. No hay partidismo político, no hay partido de fútbol, no hay ningún tipo de bandera, la droga es una, la adicción es una y hay cada vez más casos, como decías recién. Sí, cada vez más casos, como yo te digo. Yo hace muchos años salí, llegué a los hogares de Veracca a internarme, llegué con problemas de adicciones, y me ayudaron y yo hago lo mismo. Hoy en mi casa con mi esposa, ayudo a chicos que tienen ese problema, que es una soledad tener un problema de adicción, ¿no? Porque son señalados, juzgados, y bueno, los chicos nos decían amor y oportunidad de cambio también. Como decía Belén, cada hogar nos autosustentamos. Acá en San Juan son muy conocidos los productos que vendemos, las maicenitas, los alfajores, las palmeritas, los cañoncitos, mucha clientela y de eso enseñamos a trabajar y valores también.